TAMMY FLOCK El futurístico Siempre sobrepasando los niveles Se te nota en la carita Que tú das vuelta pa' malicia Si tu maría sangre o le pica Que se pongo la gurita Se te nota en la carita Que tú das vuelta pa' malicia Si tu maría sangre o le pica Que se pongo la gurita Desde que me viste de bucita y rapidita Desde que me viste de bucita y rapidita Desde que me viste Sin hacerte chiste me brindaste una sonrisa Tú estás chivirica Tú estás chivirica Tú estás chivirica Tú lo que estás loca que te comas la bobita Tú lo que estás loca que te comas esa cosa Que un callejón yo te ponga bien sabrosa Que tu maría lo sepa eso a mí ya no me importa Te gusta mi flow y mi piquete te sofoca Tú lo que estás loca que te lleve a tapachina Que te trates bien y que te debes vida fina No tienes que decirlo me lo dijo la vecina Que te gustó más mucho más que la comida Se te nota en la carita Que tú das vuelta pa' malicia Si tu maría sangre o le pica Que se pongo la gurita Se te nota en la carita Que tú das vuelta pa' malicia